Muchas instituciones se están preparando para el cierre de este año escolar. Muestra de ello es el colegio Jacqueline Posada de Claros, donde este año según docentes y directores manifiestan que ha sido un 2013 muy exitoso. Fíjese que fue un rotundo éxito, vinieron muchos padres, hubo dramatizaciones, demostraciones de títeres de tercer ciclo, hubieron también exposiciones de los niños, trabajaron en el laboratorio de ciencias, niños que se ponían fuego aquí en la mano y mire, fue algo bien emocionante. Una gran experiencia porque nos dimos cuenta de que una de las materias que ellos prefieren, por su edad y por la actualización de tanta tecnología, es precisamente informática. Entonces es una bonita experiencia convivir con ellos y compartir los conocimientos que ambos tenemos y el ánimo de ellos. Para el próximo año, el colegio Posada de Claros abrirá diferentes talleres, donde no solo el alumnado puede asistir, sino también personas particulares. Que hay más, en la tarde se van a abrir talleres a principio de año, porque este año se abrieron a mediados de año, ¿verdad? Tenemos también el profesor de inglés que es nuevo y hay nuevo programa que él va a hacer, ¿verdad? Pero también les ofrecen promociones para todo el mes de noviembre y diciembre. En este colegio las promociones abiertas son para todo lo que es octubre, noviembre, diciembre, con colegiaturas en descuento o matrícula para todos aquellos que lleguen en este tiempo. Ubicado en Ciudad Real, el colegio Jacqueline Posada de Claros les ofrece diversos servicios educativos para la formación integral de sus hijos. Con imágenes de Josué Polanco, Yaceni Ramos, ATV Noticias.